Buenas noches a todos. Buenas noches, Madeline. No sé si tengo personas nuevas que se conectan, que no estuvieron en los últimos dos workshops que dimos. Si es así, también le doy la bienvenida. Así que hoy vamos a trabajar con lo que es introducción al desarrollo web. Como siempre, estamos manteniendo los workshops básicos, porque no sé realmente cuántos de ustedes dominan y a qué punto dominan el material. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que es internet, lo que es el desarrollo web, y cualquier duda, por favor, me dejan saber. Y vamos a empezar. Ok, vamos a empezar por hablar de qué es y cómo funciona el internet. Anteriormente, muchos de ustedes que estuvieron acompañándome en el workshop anterior, estuvimos hablando de lo que era el internet y quedamos que era una red de redes interconectadas que conecta miles de millones de dispositivos alrededor del mundo. En este caso, no habíamos mencionado que lo hace a través de un protocolo llamado TCPIP, mediante el cual se comunica, pero de eso vamos a estar hablando esta noche. Ok. Este protocolo tuvo sus orígenes en los años 60 y 70, donde dos científicos, en este caso CERN y CAN, comenzaron a trabajar en lo que se conoce ahora como internet. Pero esto que ellos estaban trabajando lo desarrollaron a partir de un proyecto que había antes del Departamento de Defensa, que se llamaba ARPANET. No sé si ustedes tienen, algunos de ustedes posiblemente tengan conocimiento del mismo. Y lo que buscaban era realmente desarrollar un protocolo de comunicación digital que permitiera que las computadoras, ¿verdad? Pudieran comunicarse entre sí independientemente de la localización en donde estuviesen. Hasta ahí estamos bien. O sea, no importa dónde estuviesen las computadoras localizadas, que éstas se pudieran comunicar de forma digital. Entonces, en ese momento, ARPANET lo que estaba buscando era que hubiese una descentralización. Por ejemplo, que si hubiese un ataque, las comunicaciones pudieran subsistirlo. Que no pasara como que hubiese un ataque en un punto y ese punto hiciera imposible que la comunicación llegara. Por lo tanto, el objetivo del proyecto era que ese sistema de comunicación pudiera sobrevivir a un ataque nuclear. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Y la idea realmente que tuvieron Vincent C. y Bob fue distribuir la información en pequeños bloques y enviarla lo más rápido posible a través de la mayor cantidad de direcciones posibles. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando ustedes van en la carretera, ustedes pueden llegar quizás a un mismo sitio de diferentes maneras porque puede suceder que si se da, por ejemplo, un tapón, ustedes puedan coger una alternativa a la vía regular que ustedes usan y como quiera van a poder llegar al sitio de destino. Estamos entendiendo eso, ¿verdad? Déjame leer los comentarios. Perfecto. Ok, pues para eso se usan los protocolos. ¿Quién sabe lo que es un protocolo? ¿Alguien que me diga que entiende por protocolo? Ok, bueno. Alguien me dice un orden, es un proceso, son pasos, es una serie de instrucciones que te dice que tienes que seguir para poder llevar a establecer, ¿verdad? Esa comunicación. Entonces, antes, por ejemplo, cuando usábamos las antenas de radio, tú te podías conectar, cualquier aparato que sintonizara la frecuencia se podía conectar, pero en este caso, el internet funciona diferente porque tú tienes que decirle al paquete, ¿verdad? La data, ¿dónde debe llegar? Así que es diferente. Tienes que saber quién es el emisor y quién es el que recibe ese mensaje. Directices, comandos, claro. Exactamente, Ángela. Así que los protocolos de las redes, siendo en este caso el que vamos a hablar hoy, el TCP IP, son un conjunto de reglas en los que se basa internet y que le permiten la transmisión de datos entre computadoras. O sea, todas las computadoras deben seguir estas reglas, seguir estos protocolos para poder participar entonces de lo que es enviar mensajes a través de internet. Si no lo sigues, pues realmente, si no puedes seguir el protocolo, pues no estarías, ¿verdad?, participando de muchos de los servicios que están en la red. Así que para que estén todos claros, este TCP es el acrónimo para protocolo de control de transmisión y es un estándar que define cómo deben establecer y mantenerse las conversaciones, ¿verdad?, de la red, a través de las cuales los programas de aplicación pueden intercambiar los datos. TCP funciona con el protocolo de internet, que es el IP, que define cómo las computadoras se van a enviar esos paquetes entre sí. Entonces, ustedes imagínense que es como si fuera un sándwich, como si fueran diferentes capas. Y mediante esas diferentes capas, es que entonces se puede dar la comunicación. Primero tenemos una capa que se llama la capa de aplicación. Tenemos los puertos que generalmente cuando estamos utilizando, por ejemplo, HTTP o Website, se usa el puerto número 80. Entonces, están los protocolos TCP y UDP. Entonces, está, pues, lo que es el, en el caso del TCP, es en la parte donde la información, la data se rompe en pequeños paquetitos, y esos paquetitos se le añade como un header que te da información del paquetito para que cuando llegue a su lugar de destino se pueda, ustedes lo puedan ver en su totalidad, como si, es como si ustedes mandaran una foto, pero como si fuese un rompecabezas. Lo mandan cortadito, y cuando llega, tiene un header y tiene un IP, que es una dirección a donde tiene que llegar, y cómo entonces se va a volver a ensamblar, para que ustedes puedan, ¿verdad?, tener acceso a la data de forma íntegra, como estaba cuando se intentó mandar el mensaje. Y entonces, el IP, en este caso, es un número que te va a identificar, que va a identificar el dispositivo desde donde tú lo estás mandando. Si alguien va teniendo alguna duda, por favor, me dejen saber. Alguien me dice que no se escucha bien. Ok, perfecto. Otra persona me dice que se escucha, así que voy a tomarlo como un... Ok. Pues básicamente, de lo que estábamos hablando, del protocolo de internet, es un número que identifica un dispositivo en la red, de manera que las computadoras puedan comunicarse entre sí. Es como si fuese el correo. El correo dice hacia dónde va la carta de destino y, en este caso, hacia qué persona va. Ok. Estoy leyendo por aquí, y alguien me pregunta qué significa TCP. Significa protocolo de control de transmisión. Me lo pregunta Rosa. Si tienes alguna otra duda, Rosa, me deja saber. O transcription control protocol. Ok. Ya aclaramos esa duda, vamos a seguir. Ok, sí. Ya no tengo más duda hasta ahora. Ok, pues entonces, estábamos hablando de lo que era el IP, quedamos en que es un número, ¿verdad?, que te identifica en la red, y así como pasa con el correo, es necesario saber la dirección de tu app, enviar ese paquete, y la diferencia en este caso, ¿verdad?, que se envía de forma digital, ceros y uno, ceros y uno, todos sabemos eso. Déjame ver que me llegó una pregunta por acá. No, no, una pregunta. Ok. Domain, name, system. Yo me imagino que ustedes también han escuchado de esto. En este caso, nosotros los humanos se nos da muy mal trabajar con números, como lo hace una computadora. Así que para esto es que sirve el DNS. En este caso, en lugar de tú tener que estar escribiendo este IP, lo que vas a hacer, lo que se hace, ¿verdad?, es que se le da un dominio, que sería un nombre, cualquier nombre. Este es misitio.com, un .word, depende, ¿verdad?, de lo que estés usando. Así que, básicamente es eso. Es un nombre que tú utilizas en vez de estar teniendo que cada vez que quieras entrar a Google, por ejemplo, estar escribiendo ese número que es la referencia, ¿verdad?, de Google. Y en este caso, el DNS traduce esos nombres de dominio a dirección de IP para que los navegadores puedan calcar los recursos a Internet y los servidores, ¿verdad?, puedan darte la información que tú estás pidiendo. Y es así, básicamente, como funciona y tú puedes disfrutar, ¿verdad?, de tus websites favoritos que no hay que confundir lo que es el Internet con la con la WWW porque en este caso los sitios de website que nosotros accesamos es más un servicio, es uno de los servicios que te da Internet como también mandar mensaje por e-mail es uno de los servicios que te da Internet. Es un servicio más, pero de hecho es el más popular. Así que, pues nosotros utilizamos este servicio para entretenernos, para estudiar, para promocionar nuestro negocio, para pagar las cuentas y cada una de Denise me dice wow, pero no sé a qué se refiere, si tiene alguna duda o exactamente en qué. Es el mismo para el aparato. Luis me pregunta que si el IP no cambia no se puede confundir lo que es el IP cuando te conecta a lo que es el MAC Address que es el número que identifica tu computadora como tal. Así que, ahora mismo que nosotros estamos teniendo este workshop es debido a que se han hecho todos estos adelantos y lo que en un principio se ideó para poder los científicos comunicarse y se había quedado solamente en lo que era la academia se expuso a lo que era el público. Y es lo que se ha convertido en lo que es internet hoy día y nadie lo controla como tal. No hay alguien que controle internet que sea es público. Estoy leyendo por a ver si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues ya que estamos hablando de la parte web, en este caso vamos a hablar de lo que son los browser que es un navegador de internet, es un software que permite la visualización del contenido que presenta una página. En este caso ustedes estarán usando a lo mejor Chrome, otras personas estarán usando Safari, otras personas estarán usando Firefox y lo que hace este browser es que te permite visualizar, es una interfase que te permite visualizar lo que son el contenido de las páginas web. Está escrito en HTML y que vamos a hablar de eso ya mismo. Cuando estábamos hablando también en social engineering hablamos un poco de que siempre hay que mantener los web browsers actualizados, que siempre es bueno que ustedes se mantengan al pendiente de eso. Y también pues está Internet Explorer, hubo otro en su momento pero hay algunos que han ido perdiendo popularidad y hay otros que han ido ganándola. así que ¿alguien sabe lo que quiere decir el acrónimo de HTML? Que me imagino que muchos de ustedes sí. Perfecto. Pues en este caso el acrónimo es para Hypertext Markup Language. Pues ahora lo sabe Joe. Joe. Ok, vamos a ver un poquito de lo que es Hypertext. Eso es lo más importante de eso, de los links, los hyperlinks. Vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura. Yo creo que yo le voy a verificar ahora que le había preparado algo. Déjame ver. Entonces, en este caso esto sería HTML. Es básicamente un lenguaje etiquetado que lo que hace es simplemente presentarte una información. No es un lenguaje de programación porque en este caso para que sea un lenguaje de programación necesitas, por ejemplo, poner este, que puedas ponerle un input a la computadora que lo procese y entonces te dé un output básicamente utilizando lógica de programación, por ejemplo, si pones condicionales que dices, pues mira, si sucede esto, entonces haz esto otro. En este caso, no, esto lo único, este lenguaje de etiquetado lo único que hace es presentarte, desplegarte, ¿verdad? a través del browser la estructura de la página, simplemente. Hasta ahora, según yo tengo entendido, el browser más popular que hay ahora mismo es Chrome. Y el que ahí está perdiendo bastante de eso, popularidad desde hace tiempo, que en algún momento era lo único a lo que tenías prácticamente acceso si comprabas una Windows, era Explorer, pero ahora Chrome realmente es uno de los más populares, Firefox. Y Internet Explorer, este, ahora está Edge, pero no es de mis favoritos, realmente, exacto, Sandra Edge, pero no es de mis favoritos. Así que, en este caso, ustedes pueden ver cómo está en azul cuando dice Disclaimer, Contact, Home, Section A, Section B, en este caso, todos los reconocemos por ser este, links, que te pueden llevar ya sea a una página dentro del mismo website que se está, que se creó, o un link que te apunte a otro sitio web. Y entonces, cuando pensamos, cuando hablamos del HTML, hay que pensar como si fuera la estructura de una casa, lo que son los cimientos, básicamente. Y, aunque es importante conocer CSS para darle apariencia, lenguaje de programación como puede ser JavaScript o como puede ser PHP, no importa qué tan adelantado sea, siempre tienes que conocer HTML. Lo demás no existe o no importa si no conoces primero la base. Y todos los que están en el mundo del desarrollo web tienen por obligación que saber sobre HTML porque es la base. Déjame ver si salgo un momentito y les enseño aquí déjame ver ver si lo puedo hacer miren en este momento yo voy a desactivar lo que es el CSS que el CSS es lo que le da la apariencia linda y bonita que todos disfrutamos de Facebook por ejemplo y yo se lo voy a quitar. Esto es lo que es HTML. Miren el hyperlink ahí. El abao el Gmail Images que en este caso si se lo vuelvo a poner ustedes pueden ver aquí el abao que está aquí que cuando yo lo marco aparece una línea debajo que eso se llama hover. Eso es un plugin. Después les puedo decir esto que usted ve aquí arriba es un plugin que yo descargué para poder hacer eso. Solamente lo he encontrado en Firefox. Simplemente le doy y lo bloqueo y digo no quiero que me lo enseñe. Por ejemplo aquí tendría que entrar no creo que lo tenga no creo que lo tenga habilitado acá bueno da igual si se lo quito miren esto lo que pasa este es el search ¿verdad? O esto es bien bonito esto es un nav está la barra de navegación esto es un pequeño form y de repente se lo quito y así estarían ustedes navegando Facebook y creo que pues a mucha gente se le quitaría el vicio en aquel momento en aquellos años cuando no había no estábamos tan adelantados pues era lo que había pero no creo que a ustedes ¿verdad? les haga mucha gracia navegar Facebook así miren el sign up donde está o el login cuando cuando exacto cuando está lento por un lapso de tiempo puedes ver el HTML porque el CSS todavía no ha cargado así que y esto aquí es parte del footer pero ustedes pueden ver que prácticamente todos son hyperlinks así que eso es para que ustedes vean un poquito de cómo de cómo es sin el CSS eso mira vas acá y aquí donde dice add-ons lo puedes buscar disable CSS me parece que por eso poniendo eso lo encuentras no no lo encontré que funcionara en Chrome o por lo menos no de una forma tan sencilla así que hasta ahora ese plugin solamente lo he visto en Firefox así que para los que quieran enseñarle a sus estudiantes cómo se dio un mundo solamente con el HTML es un buen ejercicio si lo quieren hacer bueno todos lo vieron ¿verdad? cómo se vería vamos a hacer un último ¿cómo cae tú? entonces en este caso el logo de YouTube pues obviamente utilizando CSS se le cambia el tamaño la posición mira lo que es el icono del search pero todo esto realmente mira ahí está el home el sign-in todo esto ustedes lo pueden manejar después con CSS pero para que sepan cómo básicamente se ve sin el pues mira uno de los videos acá bueno ya saben va a home si ahí lo pueden buscar vamos a seguir es el esqueleto de lo que la web realmente lo website websites vamos a volver donde están voy a cerrar aquí ok eso eso es un ejercicio que pueden hacer con sus estudiantes si les interesa que ellos vean ¿verdad? realmente cómo cómo sería su mundo si este el CSS tiene un uso lo vamos a ver ya mismo pero de forma básica porque realmente es un mundo pero básicamente imagínate como que los cimentos de la casa serían el HTML pues entonces cuando tú empiezas a poner los muebles a la casa pintar las paredes a escoger el piso que tú quieras escoger eso es el CSS eso es lo que hace que se vean bonitas las páginas ok vamos entonces y entonces la estructura del HTML básicamente como lo habíamos comentado todo antes son tags sí es lo estético Naila sí así mismo CSS déjame verificar las preguntas que tienen ustedes acá es un vamos a verlo ya mismo pero es un acrónimo para Cascading Style Shift ok en este caso la estructura básica de un HTML básicamente son tags y también hay tags que son anidados que pueden ser hijos o pueden ser hermanos vamos a estar hablando de eso ya mismo en el caso está la etiqueta de HTML que lo incluye todo está la etiqueta como lo que es el G que en este caso incluye información que no es que no se va a desplegar en lo que tú puedes ver de la página web lo que sea que tú ves en la página web no está en el G pero sí hay metadata que le da información a lo que es el browser de cómo desplegar esa página bien y está lo que es el body vamos a hablar de las etiquetas más básicas y está lo que es el body que es todo lo que tú puedes ver en la página web absolutamente todo lo que es visible para ti es como un canvas y todo lo que tú puedes ver en esa página web está dentro de esas etiquetas en este caso ahí hay un párrafo hay tres párrafos esos tres párrafos lo que sea que esté escrito en esos tres párrafos tú lo vas a poder ver bien hola César sí este al principio cuesta un poco cogerle el piso pero gracias a internet hay muchos recursos que nuestras estudiantes pueden ir usando para aprender y poderse adentrar lo que es el mundo de de la no solamente de la programación web sino también de lo que es el diseño que en este caso los diseñadores ponen la página así como diseñan cómo se debería ver la página y después se lo dan a un web developer y el web developer coge ese diseño bien bonito y lo convierte en código para que entonces tú puedas tener la página sí si colocas el código nada más y de eso vamos a hablar y lo colocas con .html como una extensión eso sería lo que verías entonces en la página entonces para que vean rapidito lo que estábamos hablando de la etiqueta aquí pueden ver por ejemplo el elemento p por ejemplo ese elemento p está dentro de dos brackets y tiene un elemento que es el que abre y un elemento que es el que cierra que generalmente son así hay tags que cierran solo como es el de las imágenes que lo vamos a ver ahorita pero en este caso si te fijas vas a tener siempre siempre el elemento encerrado entre esos dos brackets de ángulo y uno que lo cierra y entonces a través de esa etiqueta es lo que hace que le pueda ir dando estructura a lo que son esas páginas por ejemplo este tiene las dos etiquetas pero en este caso este es la etiqueta de imágenes cuando tú quieres usar una imagen poner una imagen en la web tú usas esta etiqueta img ¿qué sucede? que esa etiqueta si lo ves al final tiene un slash pero no tiene como el caso anterior como el caso anterior que tienes la etiqueta con un forward slash que es como siempre tú vuelves y repites el elemento pero le pones un forward slash en este caso tú tienes la etiqueta y al final no tienes que poner img otra vez se cierra sola esta etiqueta en particular bueno pues en esta etiqueta tiene añadido lo que es una propiedad y aquí el src que es el source te va a decir dónde es que tú vas a encontrar cuál es el valor verdad de esa imagen dónde tú la vas a encontrar y el valor en este caso te está diciendo mira la imagen 2.jpg esto es lo que contiene la imagen que tú vas a mostrar y el alt es bien importante y ahora tiene mucho auge y es como debe ser obviamente y es porque hay muchas personas que se conectan a la página verdad y no necesariamente lo accesan de la misma manera que nosotros por ejemplo ahora mismo ustedes todos están viendo esta presentación pero quizás puede haber alguien que entre a su facebook y no lo vea porque sea una persona que sea no vidente y que entonces esta persona no vidente use un software diferente para que le describa la página y lo que está viendo en este caso si la imagen no abre o si la persona está deshabilitó el voiceover lo que va a suceder es que le va a describir cuál es la imagen que se está utilizando yo sé que facebook está trabajando hace tiempo en unos algoritmos que le van a permitir a las personas que simplemente suban la foto y ya se puede describir qué es lo que hay en esa foto No, eso del AI lleva mucho tiempo ya pero la accesibilidad es algo que se le está dando mucho énfasis en lo que han sido estos últimos años porque se está buscando ¿verdad? la inclusividad que si unas personas no pueden accesarla por medio de visuales pues entonces se le provean lo que es esa inclusión por ejemplo youtube hace eso cuando ahora habilita el closed caption ustedes vieron que de unos años para acá youtube empezó a usar siempre los captions y es para eso para que personas puedan a lo mejor no puedes escuchar pero puedes leer y eso es algo bien valorado en la industria algo que si usted o algún estudiante quiere introducirse en lo que es el desarrollo web tiene que tenerlo pero bien claro para ser un buen desarrollador web usted tiene que estar al día con lo que es la accesibilidad no se crean este hay muchas muchas herramientas que hacen esto que se ve muy complicado es fácil decir yo en este caso en años anteriores había intentado que hiciéramos algunos ejercicios que parecían bien sencillos pero me di cuenta con el tiempo que no y cambié un poquito lo que es la presentación para entonces ayudarle a ustedes a ubicar recursos que ustedes pueden compartir con sus estudiantes que ustedes mismos pueden accesar y que los van llevando de la mano porque la realidad es que es bien difícil en una hora que tenemos una hora y media poder abordarlo todo y que usted no se vaya a su casa confundido que es pues lo que puede pasar han habido varias versiones de HTML varias pero el HTML moderno que en el 2014 se cambió a HTML5 pues ahora va por la versión 5.2 me parece en el 2017 se se actualizó pero esto permitió muchos adelantos permitió introducir videos y audios y la necesidad de tener que instalar un plugin como herramienta que anteriormente había muchas veces que usted se metía en una página y usted no podía ver un video y usted no bajaba un plugin y de eso muchos de nosotros tenemos que acordarnos nos da la ventaja y la flexibilidad de usar el drag and drop y tener aplicaciones web como lo son el drive que muchos de ustedes lo estarán utilizando de forma personal y también en su trabajo la geolocalización ya que HTML5 pues detecta la ubicación y de acuerdo a donde tú te encuentres te permite desplegar contenido entonces lo otro es que pues además ya que HTML5 hace énfasis en los dispositivos móviles permite a los desarrolladores trabajar de forma más fácil con sus aplicaciones de Aeshop puedes aprender a programar por el celular y eso es algo que esa accesibilidad se la debemos ¿verdad? a esta nueva tecnología HTML5 que se ha desarrollado así que ¿qué tú necesitas para tú empezar a entrar en este mundillo? hay dos cosas que son bien importantes para ti uno es el browser porque el browser ¿quién me dice de lo que hablamos ahorita qué es lo que hace el browser? a ver si están despiertos ¿qué se acuerdan ustedes que hacía el browser? ¿o cuál es qué es lo más importante que hace el browser? ¿qué es lo más importante es un buscador pero ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que permite? lo que te permite es visualizar Naida exactamente visualizar el contenido de la data o sea por eso es que tú tienes ese HTML esa estructura el browser la interpreta y dice ah ok esto está en un tag de imagen pues esto es una imagen y esto está aquí y esto es un párrafo y esto este párrafo es block level pues esto va desplegado de esta manera así que ver el contenido de lo que son ¿verdad? esas páginas web eso es lo que hace un browser y un editor de texto que en este caso utiliza este texto plano simplemente para lo que sería ¿verdad? poder escribir lo que son estas páginas y no estamos hablando aquí de un procesador de texto con este caso le dices al procesador de texto pues yo quiero como lo es Word yo quiero que esto esté en bold que esté en italic no en un procesador de texto plano que vamos a verlo aquí un editor de código fuente un editor de texto diseñado específicamente para editar código fuente de programas informáticos mira sobre cuál es mejor muchas veces eso depende o de lo que tú vayas a hacer o con lo cual tú te sientas más cómodo porque la realidad es que prácticamente todos hacen lo mismo hay unos que es verdad son más afines para utilizar ciertos lenguajes de programación y otros que realmente son básicos y es lo que necesitas para para poder llevar a cabo el proyecto ok en este caso como me dicen déjame ver acá mira está Sublime Text está Atom que yo lo he usado también está déjame ver yo alguien me dice yo uso mucho Google ¿te refieres a Chroma el browser de Google? depende a mí me gusta Chrome o sea en lo personal pero eso no es un editor como tal estamos hablando de editores eso sería el buscador pero el editor de código como tal está Visual Studio que es muy bueno me gusta también Sublime Text René sí no sé plus plus veo que ustedes ya conocen algunos buscadores perdóname algunos editores de texto lo que pasa es que no quiero que se me vayan a confundir los editores de texto es una cosa y los buscadores son otra cosa en los browsers tú los utilizas para tú poder leer y accesar a lo que son las páginas web para poder ver el contenido lo que hacen es leer HTML CSS JavaScript y entonces presentártelo según lo que ese código diga pero ese código está escrito en lo que son editores de textos Bing también es un browser pero entendimos esa diferencia entre lo que son editores de código y lo que son browsers es bien importante que lo puedan comprender que no se me vaya a confundir ok en el browser es lo que te enseña a ti lo que te despliega lo que es tu página web tú escribiste tú cogiste y escribiste en texto plano unas instrucciones de HTML ok vamos a vamos a salir de aquí un momento para hacerlo un poquito más mira este es blind text yo lo tengo acá aquí tú escribes una serie de instrucciones ya sea vamos a ver de HTML de CSS y demás pero ustedes vieron como por ejemplo aquí me lo pintó de colores eso sucede porque eso es lo bueno de los editores que te dan dotan ¿verdad? a lo que son los tags y demás de diferentes colores que te ayudan a visualizar mejor cuando estás escribiendo el código ahí tú escribes lo que es todas las instrucciones de cómo tú quieres que se vea ese HTML de cómo tú quieres que se vea ese CSS de cómo tú quieres que se vea ese JavaScript y entonces el browser lo va a leer y el browser va a decir ah ok pues tú quieres que esto sea así que esto se vea así que esto se vea así el browser lo va a leer en cada este los editores tú vas a escribir simplemente texto pero el lenguaje de HTML o de CSS lo tienes que saber el editor de CSS lo que te va a ayudar a escribir pero tú tienes que saber utilizarlo sí esas te las presentan por default hay otros plugins que hace que te presente mucho más pero esas te las presenta por default ok alguien me preguntaba eso si quieres ya que bueno ya que estamos aquí en en lo que es la la página vamos a hacer algo ok vamos a empezar ya que estamos acá y este Doctype esto que que ven aquí Doctype HTML está diciendo qué tipo o sea que es HTML5 que es HTML moderno que no es las versiones anteriores el el browser le dice y va a decir ah mira esta es una versión de HTML5 así que eso es lo que te está diciendo primero que nada ok estamos hablando de HTML5 y según nuevos estándares pues vamos a presentarlo así porque eso es importante porque antes había yo no sé si ustedes se acordarán o se fijaron en antaño usted abría una página en un browser y después la abría en otro browser y se veía todo como a veces diferente como que no se veía igual y eso es para que después se empiecen a estandarizar la forma en que los browsers lo presentan en HTML que está aquí lo ves acá esas dos etiquetas dentro de esas dos etiquetas va a ir anidado todo lo que es este el documento de HTML todo ustedes ahorita habían hablado habíamos hablado de lo que era el G en una de las láminas que habíamos tenido pero en esa lámina estamos hablando de que eso era información que no se iba a desplegar lo que tú pusieras ahí no se iba a desplegar en lo que era el Canvas que vamos a hacer algo aquí quizás un poquito más interesante vamos a guardarlo miren yo en este caso había guardado un donde yo había guardado aquí exacto simplemente yo guardé un no esto no déjame verificar si yo lo voy a ver acá si no hacemos otro vamos a ver acá lo había guardado simplemente usted guarda le da control S y lo guardas lo importante que lo aquí este que está acá tú lo guardas con la extensión que alguien lo había mencionado ahorita HTML si no lo guardas como esa extensión el browser no va a saber que tú estás tratando de hacer una página web siempre va usted puede poner casi siempre la página principal es un index.html lo que usted ponga antes de HTML es simplemente para usted pero lo importante es que eso tenga una extensión de HTML después guardé otra los símbolos se ponen automáticos si tienen la duda que dicen main.css y ustedes lo pueden ver acá está vacío no tiene nada yo simplemente esto no me deja mover aquí abrí un tab y le di save y le puse main.css eso fue todo lo que hice no hice absolutamente más nada si usted se fija vamos a ver si esto lo podemos hacer aquí para que sea un poquito más claro para usted si yo le doy doble clic a esto me va a abrir una página y esa página cuando me la abra no dice absolutamente nada pero si usted se fija dice estoy tratando de que todo me quepa aquí dice index.html mire lo que pasa cuando yo le escribo aquí mi página web por ejemplo vamos a hacer lo más interesante vamos a ponerle un acento mi página web le doy control s para guardarlo usted lo puede guardar aquí también le da save pero control s si usted lo ve acá control s para los que no lo saben este shortcut te hace que lo pueda grabar cuando usted le da refresh mire lo que pasa mi página web esa de mi página web se ve un poco un poco raro porque yo le puse un acento y debería podérmelo mostrar como si fuese un acento así que como dijimos que dije hay muchas cosas que no se ven en la página pero que ayudan al browser a como desplegarlo hay otra etiqueta que es una meta meta información que es el chart set utf8 que es para que usted pueda utilizar esos caracteres como el acento si yo le doy a control s y vuelvo y le doy aquí usted ahora puede ver que el título que dice la página en mi página web con el acento que yo le puse tranquila si no le hubiese puesto esa información entonces hay mucho muchas cosas que el browser no puede interpretar apropiadamente y en este caso en el código yo necesito que pueda interpretar los acentos entendieron la importancia del G hay es información que se añade pero que no se despliega en la página hasta ahora no hay nada desplegado en la página pero si el browser está haciendo uso de la información que está en el G eso lo entienden sí ok perfecto ya que estamos aquí vamos a seguir para que ustedes quizás tengan un poquito más de si no entienden algo me lo pueden decir pero nada me dice más o menos lo que hemos dicho hasta ahora es esto se llama boilerplate esto que está acá que es como un esqueleto pequeño que te despliega el editor de texto para que tú empieces a trabajar en este caso tenemos lo que es el doctype esa etiqueta te dice mira esta es una versión 5 de HTML es una versión moderna tenemos la etiqueta de tag etiqueta que se abre etiqueta que se cierra entonces tenemos la de head etiqueta que se abre etiqueta que se cierra dentro de head tenemos dos etiquetas más una que te pone el título de la página de arriba lo tenemos aquí arriba y otra que te permite utilizar los caracteres del latín para que tú puedas entonces empezar a a que se puede interpretar adecuadamente lo que son la la información que tú vas poniendo en en esa página el head es una etiqueta más para el browser tú no tú no vas a ver nada el nada de información de ese de ese etiquetaje visualizado en la página absolutamente nada entonces vamos con la etiqueta body en esta etiqueta tú vas a ir ahí sí que tú vas a ver todo vamos a utilizar si ustedes empiezan y abren el primer bracket y ustedes ponen por ejemplo h le van a le va a dar aquí si ustedes lo pueden ver una serie de opciones html y en este caso vamos a utilizar h1 como ahora como ahora yo puedo utilizar los acentos porque le puse el chart set pues entonces me lo va a explicar sin ningún problema si yo le doy save y yo le doy un click fetch a la página mi primera página web en este caso usted no necesita de tener cuando usted va a a comprarse su dominio y a ponerle un sitio este que sería un hosting donde usted puede donde todo el mundo pueda tener acceso a su página web usted no necesita hacer eso para usted poder empezar a hacer este pruebas y a ver cómo va a quedar su página web cuando usted esté listo para lanzar su página web usted entonces compra su dominio lo aloja en un sitio pero hasta ese momento en lo que son los primeros pasos usted no necesita hacer nada de eso para usted empezar a aprender y como usted puede ver lo que usted puso entre la etiqueta de body pues usted ahora mismo lo puede visualizar entonces esto de H1 es un gel eso te dice eso le da un tamaño predeterminado a lo que son por ejemplo vamos a usted está viendo H1 H2 H3 H4 H5 llega hasta H6 si usted utiliza por ejemplo el H4 usted va a ver como si usted le da H6 es más pequeño y así sucesivamente se va haciendo más pequeño mientras más alto el número más pequeño si usted quiere por ejemplo hacer un párrafo usted utiliza la etiqueta P y aquí pone mi primer párrafo miren esto es otra herramienta que la pueden usar desde lo que es el editor pero vamos a hacerlo aquí mejor para que usted pueda conocer esta herramienta Loren Ipsu eso es una herramienta que te permite crear como que texto falso usted puede ponerle que tenga tres párrafos por ejemplo es simplemente para generar texto veo aquí tienes tres párrafos eso es para regenerar texto para rellenar para que usted pueda ver vamos a ponerlo aquí voy a hacer un poquito más pequeño porque vamos a poner dos miren estamos poniendo dos acá dos usted le da seis usted va a mi página entonces realmente puede ver dos párrafos esa es otra etiqueta alguien tiene una duda hasta aquí mire hemos visto cómo poner un header que hay diferentes tamaños si usted tiene más dudas por cómo ponerlo usted sigue añadiendo h3 lo selecciono para que sea más rápido y usted va a ver o encabezado debería decir y ve que eso que va cambiando si yo le pusiera estos seis usted va a ver la diferencia ahora mire ok usted puede comprar el comprar el sublime text o descargártelo la versión 3 por favor y te va a decir que si lo quieres comprar y siempre le das cancel pero lo puedes utilizar sin ningún problema mira que pequeñito es el texto del heading número 6 del encabezado número 6 lo pueden ver es bien pequeñito bien diferente ok para que esto se vaya entendiendo mejor ya entendemos lo del heading ¿verdad que sí? perfecto pues vamos a borrar esto vamos a ir a los párrafos un momentito o bueno vamos a dejarlo por ahí no importa vamos a dejarlo por ahí vamos a dejar el primer heading y vamos a poner déjame ver este que podemos poner que podemos poner vamos a poner otra cosa vamos a poner frutas para una vida saludable vamos a ver de eso se va a tratar supuestamente la página frutas de una vida saludable adiós ¿ves que no cambió nada? es que no le di control S ahora sí frutas para una para una vida saludable suponga que usted vas a hacer un heading número 2 vamos a hacer un heading número 2 si no entienden algo por favor díganme que realmente lo hice bien básico porque sé que muchas personas están viendo esto por primera vez adiós vamos a hacer esto un poquito más grande vamos a hacer otro heading y vamos a poner mis frutas favoritas para que yo den vamos a darle control S vamos a darle refresh ese refresh usted también lo puede hacer automático no lo vamos a hacer ahora porque eso eso es la configuración de lo que es el editor y yo no lo quise tener así para que usted porque esto es a lo primero que usted se va a enfrentar vamos a hablar vamos a hablar de dos cositas de lo que son las listas listas todo el mundo sabe lo que es una lista ¿verdad? vamos a hacer una lista en este caso por este vamos a ver vamos a ver de mis tres frutas favoritas mis tres frutas favoritas y vamos a ponerla por orden de como a mí me gusta pues vamos a hacer una lista y para hacer una lista la etiqueta y todo es con etiqueta y la lista va a ser ordenada va a ser con la etiqueta OL y usted acaba de ver como le hizo un tag a ese elemento de inicio y otro de cierre pero para usted poder poner esa lista de como usted lo quiere ordenado usted va a utilizar otra etiqueta dentro de ella que va a ser la LI y mira ese tag como le aparece rapidito ahí usted puede usar el tag para eso y el de LI ustedes si quieren díganmelo ustedes alguien me dice como añado cada título simplemente lo escribe ok vamos ahí fresa vamos a hacer otro LI guineo eso y papaya 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 ok adiós ustedes ven como se papaya se pintó y es porque el editor está creyendo que eso es una etiqueta un elemento que va dentro de esa etiqueta y no lo es este el elemento que va dentro de la etiqueta y alguien me dijo papaya papaya y cuando usted le dé 6 mire lo que va a pasar fresa guineo y papaya está 1 2 y 3 está ordenado o sea está 1 fresa 2 guineo 3 si usted hubiese seguido diciendo vamos a poner una más vamos a poner una más y vamos a decir LI mango vamos a poner aquí que son 4 porque ya no son 4 son 4 y usted le da y usted va a ver 4 fresa papaya guineo y mango bueno vamos a ya que estamos hablando de listas vamos a hablar de la otra clase de listas que es una lista que no es ordenada y ten en cuenta que esto es porque eso le digo que es importante porque así es como ustedes hacen los navegadores con la lista no ordenada es como usted cuando usted está navegando que usted ve el about que usted ve el home eso se hace con una lista y sería una lista no ordenada un order list ahí está y en este caso usted va a seguir usando el LI para usted porque esa es la etiqueta de lo que serían los elementos que están ahí ¿qué cosas son buenas de la fruta? vamos a poner eso fue un H2 vamos a poner un H2 aquí vamos a poner un H2 aquí para darle un poquito más de contexto porque hay que darle contexto a las cosas y vamos a decir aquí cuáles cuáles son las ventajas de consumir de consumir frutas para poner un contexto y vamos a hablar de vamos a decir cuatro ventajas pero esas ventajas realmente no van a estar puestas en ningún orden porque eso es algo cualitativo realmente así que dígame la ventaja piel saludable antioxidantes vitaminas y alguien más me pone buena digestión L.I. buena buena digestión cuando yo le doy a grabar miren lo que pasa se añadió y se añadió con bullet points esos bullet points después se pueden cambiar pero en este caso ese es el default ese es lo que por default está entre comillas el CSS que por default tiene el browser para grabar tú le das control S control sería STRL así es la tecla control S y con eso lo grabas ok podemos ver esto como usted le va dando forma a la página y van se van viendo diferentes más que las letras también hay que conocer cuando dices que hay que conocer los símbolos Mabel ¿a qué te refieres? o sea tienes que conocer los elementos si hay que como todo hay que practicarlo y hay que empezar por lo más ah ok hay que empezar por lo más básico y es la sintaxis como cualquier otro lenguaje que no tiene que ser de programación un lenguaje cualquier lenguaje tiene una sintaxis tiene una gramática y tiene pues una semántica también entonces ok alguien me pregunta para insertar una imagen ok vamos a insertar una imagen vamos a hacerlo después de los párrafos no lo podemos hacer antes pero vamos a hacerlo después de los párrafos ahora que yo ve para insertar una imagen usted utiliza la etiqueta y mira ve que te va saliendo i, m y ahí está la etiqueta y esa etiqueta tiene ¿quién me dice lo que es eso srs? ¿qué es? estábamos hablando ahorita exacto eso es un valor perdóname es una propiedad es la propiedad que acompaña a ese elemento y es bien importante saber que las propiedades siempre, siempre, siempre van a estar en el tag de apertura no van a estar en el tag final siempre van a estar en el tag de apertura que usted va a cerrar antes de continuar así que en este caso ya que estamos usando podemos hacer dos cosas podemos utilizar vamos a ver vamos a ver vamos a entrar a google vamos a poner para enseñarles algo rapidito rutas y miren algo bien importante si usted se va a tools en google todo el mundo está viendo tools aquí si usted se va a tools usted le van a aparecer espérese le vayas a imagen rutas, imágenes ya estamos y una vez se fue a imágenes se va a tools y en tools usted puede añadir si usted quiere que usted pueda utilizar esa esa imagen sin tener ningún problema de copyright en este caso nosotros no lo vamos a usar sin ningún tipo de de propósito comercial pero lo puede ver lo que hice en tools ve yo le puse que no que no va a haber ningún uso comercial para esto y usted elige la que usted quiera en este caso usted puede copiar el link address lo ve ahí link address ahí está y usted se va a lo que era vamos a quedarnos como estábamos antes para el que no sepa le da como lo lleva de golpe a una a una de las esquinas y él se se pone en un tamaño que puedes compartir la pantalla con otro con otra de las ventanas entonces en source sería un signo de igual y ese signo de igual después pones unas comillas y dentro de esas comillas vas a poner el valor esa es una de las maneras de hacerlo otra de las maneras de hacerlo es usted va a source y usted esa es una de las maneras pero otra de las maneras de hacerlo es que usted mire en este folder yo tengo un folder llamado imágenes y en ese folder llamado imágenes yo tengo mire diferentes cosas aquí la extensión es jpg si yo cojo y digo eso está en imágenes slash se llama frutas punto jpg así se llama fruta fruta 2 vamos a ponerle y va a ser lo mismo te le das 6 adiós espérate y ser lo óptimo ahora adiós aquí ya usted puede ver que aquí usted no lo visualiza por eso es bien importante si está en jpg que es esta que estaría que es esta que estaría acá entonces vamos a ver aquí adiós esto yo lo tengo dentro de el folder vamos a ver fruta 2 j.pg y está dentro del folder de imágenes se supone vamos a hacerlo otra vez gracias quien detectó el error me lo puse en inglés imágenes entonces estoy pensando en las dos cosas a la vez ok bien como señores gracias a quien me detectó que había puesto no estaba ni leyendo pensé que lo había puesto en español imágenes como el folder eso es bueno que pasara como el folder no coincidía pues obviamente él está apuntando está diciendo no encuentro donde está no hay nada aquí que diga que es imágenes era imágenes ok usted puede ver lo voy a agrandar un poquito como usted añadió la foto ¿lo ve? entonces suponga que usted quiere por ejemplo ya que estamos aquí ya que estamos aquí vamos a hablar vamos a poner vamos a utilizar la etiqueta A y la etiqueta A es para usted hacer un link y es bien importante porque eso estamos de esto que se trata de las hyperlinks para usted hacer un link que usted dirija a a otra a otra página a otro site o a otra página que haga referencia dentro de su propia dentro de su propia este web page antes de eso la imagen es algo bien importante que no había puesto nadie me lo había comentado acá alguien me pregunta de cambiar el tamaño de la imagen vamos a usar eso entonces vamos a antes de eso vamos a poner lo que es el site para decirle a las personas que van a estar accediendo a la página web de lo que se trata frutas de eso se trata la foto frutas para que la gente sepa que se trata de frutas las personas que no van a poder visualizar la imagen por la razón que sea alguien me pregunta cómo podemos añadir o cómo podemos cambiar el tamaño de la foto y lo podemos hacer con las propiedades de quiz a ver si te la da mira te la da también aquí usted le puede poner no sé vamos a hacerlo bien dramático vamos a hacerlo también bien dramático miren que pequeña se hizo la foto fue a propósito que lo hice así tan pequeño pero para que usted pueda ver si la ponemos en 300 vamos a poner 300 que es algún poquito no es tanto pero hace la diferencia para que usted pueda ver cómo está cambiando la foto eso depende de las dimensiones que le dé por ejemplo alguien me pregunta que si no se distorsiona si le cambian la foto vamos a decir que el ancho es 300 y y la altura es 900 cuando usted la pone la foto se distorsionó obviamente estamos hablando de hacer un link vamos a hacer un link a lo más fácil vamos a hacer el link ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿no? ok pues entonces vamos a hacer un link a Google que todo el mundo lo conoce https slash slash ok y aquí porque si no mira lo que va a pasar le va a dar acá y usted no nada pasó ¿verdad? no hay un link por ningún lugar usted dice adiós y aquí ¿qué pasó? lo que sucede es que usted tiene que escribir tiene que dejarle saber el link vamos a poner aquí en lugar de Google vamos a ponerle click me click me ¿por qué? porque ahora mismo es mejor que usted le de directamente le deje saber directamente al usuario que muchas veces que tiene que hacer hacerlo obvio ¿ves? click me sí si usas la imagen desde internet por eso lo usamos en este momento de una imagen que yo tenía en la computadora pero lo que hicimos ahorita que simplemente pones la dirección de la imagen la puedes usar pero sucede que si en ese momento no está disponible la imagen no la vas a poder utilizar y por eso es usamos el ant para que si la imagen no está disponible te aparece un texto que te dice de qué se trata la imagen en el caso de que no esté la imagen disponible en este caso es en cuestión a la imagen ok perfecto pues en este caso miren aquí el click me y ustedes cuando yo le paso el mouse por cualquier parte de la página está un puntero pero cuando lo paso sobre el click me aparece una manita y eso es un hyperlink miren lo que sucede ahora cuando yo le doy esa página me lleva a google directamente pero qué pasa a mí eso no me gusta a mí no me gusta que se me vaya en la página que yo estoy leyendo y de repente quise ver algo y se me fue la página que yo estoy leyendo cómo usted resuelve eso hay otra propiedad que usted lo puede usar y usted aquí antes acuérdense que todas las propiedades se tienen que usar dentro del tag de inicio no en el final así que usted da un espacio y utiliza una propiedad llamada target ahí está esa propiedad usted le da target y sería underscore y cuando le da underscore le pone blank y cuando usted entonces vuelve y le da aquí mire lo que sucede mi página se quedó intacta y la página me apareció en otro el link que yo apreté ¿verdad? me apareció en otro tag nunca tuve que salirme de mi página ¿eso les quedó claro? ok sí voy a terminar diciéndoles algo bien rapidito en el caso de el main CSS yo yo lo tengo para usted poder usar de forma aparte en un file aparte usted va a utilizar y eso y lo lo dejo con esto usted va a utilizar este tag es link y eso va a hacer referencia al HTML al CSS que usted quiera usar que yo tengo acá miren yo lo tengo aquí mírenlo aquí main.css yo lo que hago es que la referencia que es lo que te apunta le pongo main.css y para hacer algo rápido y poderles enseñar algunos sitios que ustedes pueden usar vieron me abrió me abrió me abrió nuevamente algo suponte la sintaxis es diferente suponte que yo quiero cambiar el color de la página pues si yo quiero cambiar el color de la página yo puedo usar brackets en lugar de lo de lo que es los brackets que es como son mayores y menores voy a usar estos corchetes y aquí yo puedo poner ¿ves? si yo empiezo a escribir me salen diferentes opciones otra vez background color y en el background color yo le puedo poner que sea gris por aquello y eso lo estoy haciendo con esto ¿ve cómo cambió la página a gris ahora? suponte también que yo quiero y esto se llama un selector yo estoy cogiendo esta etiqueta de aquí y estoy diciendo que yo la etiqueta del body que es todo lo que yo puedo ver quiero cambiarle el color ¿qué sucede? suponte que yo quiero coger el H1S que es otro selector yo quiero el H1 y yo quiero cambiar o mejor no necesariamente cambiar el color de eso pero yo quiero cambiar la alineación ahora mismo esa fruta dice frutas para una vida saludable está alineada hacia la izquierda pues yo quiero alinearla y usted otra vez se escribe algunas cosas para ver el text align yo quiero estar en el centro miren lo que pasa ahora yo le doy aquí y se me alinean en el frente vamos a cambiar esto porque aquí dice saludar donde está saludable y miren lo que sucede ahora saludable y eso es parte del CSS entonces nos quedan todavía seis minutos en esos seis minutos yo quiero que ustedes se lleven a casa estos recursos que son van a hacer como su biblia 3W School lo están viendo acá no sé si lo están viendo sí perfecto miren aquí vamos a ir a la página directamente aquí usted se va a enterar de todo de todo de todo de todo HTML CSS Bootstrap todo lo que usted quiera encontrar vamos a ponerlo en HTML si usted quiere aprender HTML va a ir por el paso a paso le va a decir que es HTML y entonces lo bueno es que le va le va a decir le va a hacer lo mismo que yo le hice en algún momento le va a decir aquí por ejemplo first heading encabezado y usted le da run y le cambia a encabezado o sea que usted puede seguir el mismo patrón si usted quiere aprender algo con esta web otro otro recomendado es Free Code Camp Free Code Camp esto es no esto sí es una cosa increíble esto te permite hacer son 2000 horas para tú poderlo completar y te enseña desde lo que es HTML hasta lo que es JavaScript y me parece que PHP también lo tiene ahí aprendes las etiquetas Nadia todas las etiquetas las aprendes ahí en cualquiera de los que te estoy enseñando en lo que es HTML va a mirar mira los elementos aquí por ejemplo H1 P BR que es para hacer un salto de línea todo lo puedes aprender aquí lo bueno de Free Code Camp es que ellos para sus estudiantes es bueno porque ellos lo que hacen es que te van enseñando y después te mandan hacerle proyectos a non-profit y con esos proyectos que tú lo haces a non-profit formas de experiencia y al final puedes tener un certificado que dice que tú eres tiestro en ya sea HTML CSS JavaScript eso depende entonces también está YouTube que yo lo recomiendo un montón porque te puede llevar paso a paso por diferentes tutoriales esto para profesores esto es super nice miren esto que está acá es un editor online que ustedes pueden usar con sus estudiantes y sus estudiantes pueden ustedes le pueden dar proyectos a ellos y ellos pueden hacer proyectos completos ahí es lo mismo exactamente lo mismo usted le da run mi primera página web esto es un heading esto es un párrafo todo eso ustedes lo pueden tener yo le voy a pasar los links de eso pero esa es tremenda herramienta y no solamente lo puedes usar para HTML CSS JavaScript lo puedes usar para Python para C++ para PHP no estoy tan segura pero sí sé que esos dos lenguajes de programación lo puedes usar ahí CodePen también es bien este es bien nice Khan Academy ustedes me imagino que en algún momento habrán utilizado Khan Academy o no ¿alguno de ustedes han utilizado Khan Academy? Khan Academy ¿alguno de ustedes html? CSS los tags y aquí te enseña no vamos a hacer esto ahora pero ustedes ven sobre los tags sobre diferentes ejercicios que pueden hacer a la lista original ok ¿te refieres a esto? todos esos recursos que ustedes pueden utilizar con sus estudiantes CodePen es muy bueno porque ya te da proyectos hechos yo sé que es un tema un poquito complicado pero poquito a poco se pueden ustedes ir empapando porque hay muchos recursos en internet muchos muchos recursos en internet que empiezan desde cero que te van a hablar solamente de html que te van a hablar solamente de CSS que te van a combinar las dos cosas y muchos de ellos son gratuitos bueno la mayoría de ellos son gratuitos por lo menos esos que yo seleccioné tienen obviamente una versión de pago pero no es necesaria realmente para aprender no es necesaria pero si mi consejo W3School RecodeCamp es muy bueno y es algo que ustedes ustedes son de intermedia superior elemental intermedia superior 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 ah ok pues miren todos estos de verdad son recursos que sus estudiantes pueden utilizar y ustedes también yo estoy en el chat de maestro siempre estoy disponible vi que por ahí estaba Madeline que con ella yo he sostenido conversaciones fuera de de lo que son los talleres ella estuvo teniendo un curso con sus estudiantes sobre desarrollo web y le fue impresionante después ella me de hecho me llegó a mandar el proyecto que sus estudiantes hicieron y a veces ella tenía una duda y ella me preguntaba y yo siempre estoy disponible siempre me pueden preguntar a través del chat este si deciden darse a la tarea de empezar verdad a incursionar aunque sea por por curiosidad personal siempre voy a estar ahí en el chat disponible excelente excelente gracias a todos verdad por estar en este taller este es el último regresamos bien importante enero 14 enero 14 regresamos así que por ahora entramos en receso verdad de parte de 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 todos los que estamos aquí ofreciendo los talleres y todos los recursos